Hola a todos, en la entrevista de hoy vamos a hablar de un tema que es actualidad en nuestro país en los últimos años y que también afecta a muchos turiasonenses. Nos referimos a las cláusulas suelo de las hipotecas bancarias. Para despejar muchas dudas de este asunto está con nosotros ya aquí Javier de la Torre, del abogado de Zaragoza del despacho de Independencia, 24 abogados. Bienvenido Javier. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio de la historia que podríamos situarla en esa fuerte bajada del Euribor en el año 2009 porque las cláusulas suelo estaban ahí, pero nadie se preocupaba de ellas, nadie sabía igual que ni que existían, ¿no? Pero llega el Euribor con una fuerte bajada y empiezan a aplicar los bancos esas cláusulas. Claro, efectivamente. La cláusula suelo realmente es un tipo mínimo que tiene que pagar el prestatario. Entonces, mientras el Euribor estaba tan alto, año 2007, año 2008, no se aplicaba la cláusula suelo y esa parte, efectivamente, del 2009, cuando al bajar los tipos de interés, empiezan ya a saltar y a aplicarse las cláusulas suelo. En mayo de 2013 llega la sentencia del Tribunal Supremo que condena a tres bancos, BBVA, Abanca y Cajamar, y declara que son abusivas por falta de transparencia. Entonces la retiran. Pero, mientras tanto, el resto de bancos todavía se aferran a esta medida, ¿no? Un poco desconcertante porque si es para unos está mal, también estaría mal para otros o debería. La sentencia del 9 de mayo de 2013 lo que dice es que realmente hay que ir caso por caso para analizar si esa cláusula es abusiva o no es abusiva. Lo que pasa es que da una serie de parámetros para saber si es abusiva. ¿Qué sucede? Como esa sentencia únicamente afecta a tres bancos, esos tres las eliminan. El resto de bancos, pese a que tampoco cumplen los requisitos de transparencia, lo que alegan es que no hay ninguna sentencia en su contra para eliminarlos. Y por eso las mantienen. Luego, el siguiente paso sería la retroactividad total cuando el Tribunal de la Unión Europea en diciembre del año pasado, en 2016, pues dice que tienen derecho los clientes de los bancos con este tipo de cláusulas a reclamar que se les devuelva todo el dinero. Entonces empiezan a llegar las demandas ya como una constante y se desborda un poco toda la situación. No, anteriormente se presentaban bastante demandas, pero sí que es verdad que ya con la retroactividad total, cuando más ya es cuando los clientes tienen derecho a recuperar más dinero, porque son préstamos del año 2005-2006, es cuando efectivamente ya se empiezan con una avalancha de demandas, de reclamaciones. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Porque en Zaragoza se ha abierto, de hecho, hace un tiempo, se abrió un juzgado especial para canalizar todas las demandas ahí, por eso, ¿no? A partir del día 21 fue una auténtica avalancha. Lo que sucede es que se aprueba el Real Decreto del Gobierno, que abre ese plazo de tres meses, entonces eso se congela durante tres meses. Ahora, otra vez hemos vuelto, una vez transcurrido ese plazo, es cuando de nuevo se empiezan a presentar demandas y ese juzgado del que nos comentaba, se han presentado, por ejemplo, en este mes de junio, se han presentado en junio, que es cuando se había juzgado, 571 demandas de cláusulas a suelo en Zaragoza. Lo nombrabas, ese plazo de tres meses que dio el Gobierno para que los bancos actuasen un poco de oficio, pero aún así, parece que les cuesta dar su brazo a torcer y, aunque los clientes hacen sus reclamaciones, han llegado muchas negativas. Parece que intentan llegar hasta el final antes de tener que devolver el dinero, ¿no? Claro, es una cuestión de números. Es la actitud que tienen ellos. Es una cuestión de números. Ellos tienen cuatro millones de hipotecas con cláusulas a suelo en toda España, hacen un número, es decir, cuántas personas nos van a reclamar de las que decimos que no. Y, sobre todo, aquellos que han firmado documentos de rebaja, que hubo muchos, sobre todo, Bantierra, Ibercaja, que firmaron documentos de innovación, que son una rebaja de cláusulas a suelo, a todos ellos sí que le están rechazando la aplicación del Real Decreto, precisamente por la firma de ese documento. En este caso, ya la única solución que queda es recurrir a la vía judicial, ¿no? ¿Con qué actitud llega la gente a tu despacho? Porque supongo que, pues, miedo son temas que desconoces habitualmente, incertidumbre o gente con ganas de pelea, de revancha, de indignada, ¿no? La gente llega informada, porque es un tema del que se habla mucho, pero muchas veces mal informada acerca de la cláusula a suelo. Tampoco muchas veces saben el dinero que le tienen que devolver ni tampoco cómo es el procedimiento judicial. Entonces sí que es verdad que cuando se le explica llegan un poco con miedo ante lo desconocido. Es algo habitual o cuando se le explica el procedimiento y temas que son bastante claros, que la mayoría de los supuestos se ganan, la inmensa mayoría de ellos. Entonces la gente sí que es verdad que al final quiere recuperar lo que es suyo. Es que los bancos pueden jugar con esa baza, ¿no? Del miedo de la gente a perder, porque hay en juego dinero también, ¿no? Entonces igual parece que los bancos se agarran a eso. Se agarran a eso. Si una persona, si fuera a juicio, tuviera el 100% de ganar, obviamente acudiría, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos casos, a diferencia de otros, son todas las mismas escrituras, son todos los mismos documentos. Hay muchísimas sentencias ya en Zaragoza, en Tarazona, sobre la nulidad de esa cláusula. Entonces aquí tenemos una seguridad de poder ganar. O sea, sí que podemos darle mucha seguridad a los clientes de que se va a ganar, salvo cuestiones que nosotros mismos descartamos sin interponer, como por ejemplo, personas que no sean consumidores, que sean para temas de empresa, que nosotros mismos descartamos sin interponer cualquier tipo de demandas. Mucha gente de Tarazona ha acudido a vosotros. Habéis tenido también aquí juicios en el juzgado turiasonense, ¿no? Sí. De hecho aquí, bueno, es un hito, Tarazona, porque en fecha 23 de junio 2016 se dictó la primera sentencia firme de una persona, que había firmado un vecino de aquí de Tarazona, que había firmado un documento de rebaja en el que renunciaba a reclamar y pese a la firma de ese documento se ganó el juicio y es la primera sentencia que hay, creemos que en toda España, con la firma de ese documento y que sea firme y que el cliente ahora mismo ya tiene el dinero en su bolsillo. Se lo han devuelto. Bueno, dudas, ¿qué plantea la gente? Las más habituales, esto ya os lo sabréis, ¿no? Bueno, primero, ¿cuánto le tienen que devolver? Si se puede ganar, ¿cómo es un procedimiento? Siempre queremos garantías, ¿no? Claro, nosotros siempre intentamos, hay que analizar el caso concreto, pero insisto, todas las cláusulas suelo de todos los bancos tienen la misma cláusula suelo, con lo cual declarada una, salvo cuestiones que sean ajenas o que sean muy excepcionales, se le puede dar una garantía al cliente de que va a ganar. Nosotros mismos aquellos supuestos que digo que son excepcionales, descartamos interponer la demanda, insisto, por ejemplo, temas de empresa que a fecha de hoy, por desgracia, no se puede reclamar, ¿no? Entonces, también tiene la duda de cuánto va a durar el procedimiento, cómo se desarrolla el juicio, bueno, las preguntas normales. Si ya ha terminado una hipoteca, ¿hasta cuánto tiempo tiene para reclamar? Por ejemplo, es una de las dudas, ¿no? En esto digamos que hay dos corrientes, hay una corriente que dice que, aunque se haya pagado la hipoteca, se puede reclamar igualmente, y hay otra corriente que dice que, si se ha cancelado y ha transcurrido más de cuatro años, no se puede reclamar judicialmente. Es uno de los supuestos, por ejemplo, que aquellos que han cancelado el préstamo, si es más de cuatro años, por este despacho, por ejemplo, no interpone esas demandas. O sea, que ese sería el plazo, cuatro años. La falta de transparencia quedaría anulada si se demuestra que hay una negociación previa entre el banco y el cliente. ¿Una autorización de precios podría ser esa negociación? ¿Podría agarrarse el banco a eso? Lo que pasa es que acreditar una negociación del cliente y del banco antes de la firma del préstamo es muy complicado, porque la realidad es que eso no se negocia, son las condiciones del banco, si el cliente no está conforme con esas condiciones, se podría ir a otro banco, pero nunca negociar esas condiciones, y menos la cláusula suelo, que casi nunca se negociaba. Hay un supuesto que hubo del Tribunal Supremo de Caja Teruel, que en ese caso sí que se acreditó una transparencia, pero no por la cláusula suelo en sí, sino porque el banco había aportado un correo electrónico del cliente diciendo que le rebajaran el tipo de interés, ahí obviamente sí que se acredita la transparencia. ¿Pero el tipo de interés no de la cláusula suelo? La cláusula suelo se había negociado. Entonces ahí sí que hay, desde luego, lo que no vale es que venga el director de la oficina al juicio y diga que se le informó al cliente, porque los juzgados no están dando por válida esa declaración dada la vinculación que tiene con el banco. De acuerdo. Hablamos de casos concretos, de lo que habéis vivido vosotros con bancos que tenemos aquí en la ciudad. Habría que diferenciar entre los bancos que ya tienen una sentencia, como decíamos, BBVA, Abanca y Cajamar. BBVA y Abanca tienen aquí oficina bancaria. Cuéntanos, ¿en esos casos es más fácil, más complicado? ¿Cómo funciona? Estos casos son los más inusuales hasta el momento, pero realmente los más sencillos. Y me explico. Esos dos bancos efectivamente eliminaron la cláusula suelo en el año 2013 porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que sus cláusulas eran nulas. ¿Qué sucede? Que como hasta diciembre de 2016 el Tribunal Europeo no dio la retroactividad total, a esas personas no se le tenía que volver ningún dinero. Entonces ahora con esa sentencia sí que pueden reclamar lo que se ha pagado de más, desde la firma del préstamo hasta mayo de 2013, que es cuando se la elimina. Entonces, es lo más inusual hasta ahora porque ahora se están poniendo muchísimas de esos bancos. Empiezan ahora, digamos. Efectivamente. Pero también es lo más sencillo porque ya tenemos dos sentencias, perdón, una sentencia firme del Tribunal Supremo diciendo que la cláusula de Abanca y del BBVA son nulas, con lo cual no tenemos que discutir si eso es nulo o no es nulo. Es nulo. Ya está declarado. Ibercaja y Bantierra, que tenemos también aquí en toda la zona. La peculiaridad de Ibercaja, bueno, CAI, que luego absorbió Ibercaja y Bantierra, es que lo que hicieron estas dos entidades es firmar esos documentos de rebaja, en lo que en definitiva al cliente se le daba una rebaja de la cláusula suelo, se le hacía escribir un texto manuscrito y renunciaban expresamente a poder reclamar. Por lo tanto, ese escenario es muy sencillo. A todos aquellos que no han firmado ese documento se les está devolviendo el dinero en el Real Decreto, salvo alguna excepción, pero a todos aquellos que han firmado se les está denegando. A fecha de hoy, la Audiencia Provincia de Zaragoza, nosotros fuimos los primeros en toda España que ganó con un documento de innovación, de rebaja. Entonces, a fecha de hoy, la Audiencia Provincia de Zaragoza tiene un criterio ya unánime respecto a que esos documentos no impiden reclamar. Ahora bien, hay que ir a juicio, si no, no se elimina. Bueno, pues la gente que nos está viendo, pues que está afectado por cláusula suelo, el mensaje que les trasladaría es eso, ¿no? Que se animen, que hay más que ganar que perder, ¿no? Desde luego, el porcentaje es abrumador a favor de los clientes y lo que hay que hacer es simplemente informarse para saber sus derechos y luego finalmente... Y luego vosotros mismos valoráis, ¿no? Y sabéis, ¿no? Pues aquí hay posibilidades y aquí hay, ¿no? Efectivamente. Plazos, lo decías, ¿cuánto puede alargarse este proceso? Depende hasta donde quiera llegar el banco, ¿no? Claro, efectivamente. Si al final vamos a juicio, ahora se abre un poco un escenario de incertidumbre en cuanto a la duración, porque al abrirse el juzgado de Zaragoza, ahora no se tramita ningún procedimiento entre la zona. Como antes se tramitaba y era un procedimiento muy rápido, dos o tres meses, sino que ahora se lleva a Zaragoza. Las primeras demandas van a ser muy rápidas, pero se va a producir un colaso de ese juzgado. Es decir, que en cuatro o cinco meses ese juzgado va a tardar muchísimo. Podemos hablar de un año, año y medio. Ahora mismo yo creo que en dos o tres meses podemos tener la primera sentencia de primera instancia. ¿Y los bancos cuando les llega la demanda, qué actitud tienen? O sea, en estos que nos interesa a los de aquí de tal zona, ¿quieren llegar a un acuerdo con el cliente antes de llegar a juicio o pelean hasta el final? Bantierra y Ibercaja, a los que han firmado ese documento, no llegan a ningún tipo de acuerdo. Hay que lucharlo, se gana, porque hasta la fecha es así, se ganan y se puede ganar. De hecho, no dan margen precisamente por la firma de ese documento. En cuanto a Banca y BBVA, depende del caso particular. Sí que nos estamos encontrando supuestos que rechazan la reclamación con el Real Decreto, pero luego cuando se va a juicio sí que se vienen a devolver el dinero sin necesidad de ir a juicio. Lo mismo también con Bantierra. Bantierra, aunque se haya firmado ese documento, nos estamos encontrando, aunque lo rechazan con el Real Decreto aprobado por el Gobierno, una vez presenta la demanda, se allanan, es decir, se rinden y devuelven al cliente el dinero sin necesidad de ir a juicio. ¿Y por qué esta actitud de los bancos, que al final van a perder muchísimo más dinero que igual si lo devolviesen de oficio ellos o que hay que pagar las costas de los abogados? Entonces, la factura se incrementa. Si ellos lo hacen es precisamente porque creen que van a pagar al final menos dinero. Han hecho las cuentas y creen que... De hecho, la reclamación a día de hoy se calcula que es de un 10% del crédito que tiene cláusula suelo, el crédito hipotecario. Entonces, ellos juegan a decir, bueno, ¿cuántos de los 4 millones de personas que tienen cláusula suelo me van a reclamar? Entonces, aunque al final van a tener que pagar las costas, si lo hacen así es porque de momento les compensa no devolver el dinero. Porque si cada persona que fuera a su oficina le dijera, oiga, tengo cláusula suelo y le devolvieran 10.000 euros, todo el mundo lo haría. Entonces, a lo que juegan es, bueno, a los que le digan que no, ¿cuántos de ellos van a reclamar? Van a llegar hasta el final. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos las cosas mucho más claras. Gracias por estar aquí con nosotros Javier. Muchas gracias. Y para cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima entrevista. Gracias también por su compañía. Gracias. 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 Gracias.